Sean bienvenidos a la presentación del trabajo de investigación titulado Estudio General de las Contribuciones Clásicas y No Clásicas del Proceso de Absorción de Dos Fotones en Moleculas Orgánicas Presentado por Freyman Triana y dirigido por el Dr. Roberto Ramírez Alarcón y el Dr. Gabriel Ramos Ortiz Hago parte del Doctorado en Ciencias Óptica del Centro de Investigaciones en Óptica y del Grupo de Óptica No Lineal y Fotofísica Actualmente, el fenómeno óptico no lineal de absorción de dos fotones, TPA, es de gran interés científico y tecnológico porque puede ser aplicado en diversas disciplinas El proceso TPA es un fenómeno óptico no lineal de tercer orden que para ser observado requiere un láser pulsado que genere alta densidad de fotones Sin embargo, se ha demostrado ampliamente que TPA se puede obtener mediante dos fotones entrelazados Además, la tasa de TPA es una tendencia lineal con el flujo de fotones para fotones entrelazados A diferencia de una tendencia cuadrática con el flujo de fotones para fotones no correlacionados o clásicos El estado de dos fotones está descrito por el proceso de conversión descendente paramétrica espontánea, SPDC Y puede ser expresado mediante la ecuación 1 Donde la función phi es función de las frecuencias de los modos correlacionados, fotones gemelos Conocida como función espectral conjunta Y guarda la información espectral de los fotones en conversión descendente Pueden calcularse las siguientes tres formas espectrales Ecuación 2, fotones no correlacionados Ecuación 3, fotones correlacionados con forma espectral gaussiana Y ecuación 4, fotones correlacionados con forma espectral zinc El experimento consiste en una primera etapa de generación de segundo armónico Para ser usado como fuente de bombeo en el proceso de SPDC Seguido de una conversión descendente para obtener fotones gemelos de 710 nanómetros Luego hay una etapa de delay donde los fotones son retrasados unos respecto al otro A continuación los fotones son llevados a interaccionar con una muestra Y su posterior análisis mediante un sistema de cuentas en coincidencia Donde se obtiene un interferograma de Hubble-Mandel El proceso se repite usando este sistema experimental para 1, sin muestra 2, con una cubeta con solvente Y 3, con la muestra La cual está compuesta del solvente metanol y el sistema molecular Que para este caso es la rodamina B Es de destacar que para que el proceso de absorción de dos fotones se pueda dar Es necesario que los fotones implicados en el proceso tengan una separación temporal Menor o igual al tiempo de vida del estado virtual de la molécula De lo contrario la molécula no puede ser excitada y por consiguiente decaería al estado basal Se presenta una simulación de los tres tipos de estados obtenidos al modificar la forma espectral de la función espectral conjunta La primera fila expresa fotones no correlacionados La segunda fila fotones correlacionados con forma espectral gaussiana Y la tercera fila fotones correlacionados con forma espectral zinc Los resultados obtenidos en la referencia 4 y otros autores muestran que Al usar una forma espectral zinc La probabilidad de transición tiene un comportamiento no monotónico con el delay de los fotones Fenómeno nombrado por la referencia 1 como transparencia inducida por dos fotones entrelazados La gráfica derecha de la figura 4 es la transformada de Fourier de la gráfica izquierda Y representa los estados energéticos de la muestra Para el caso del hidrógeno Este mecanismo ha sido denominado por la referencia 2 como espectroscopía de estados virtuales Por último se presenta un resultado experimental en el cual se ha usado como muestra la rodamina B El gráfico superior izquierda muestra el espectro de absorción y la molécula de la rodamina B El gráfico superior derecha es la tendencia de las cuentas en coincidencia en función de la potencia de bombeo para fotones empatados temporalmente Mostrando en rojo al solvente y en otros colores a la molécula con diferentes concentraciones Se nota que todas las concentraciones de rodamina están por debajo de la línea del solvente Lo cual indica que las cuentas en coincidencia bajaron Tal disminución es debida a absorción de dos fotones Los dos gráficos inferiores representan las mismas mediciones Pero para fotones desempatados temporalmente Se destaca en estas que las líneas de la molécula se acercan al solvente Lo cual implica que la muestra no absorbe fotones separados temporalmente Más que el tiempo de vida del estado virtual de la molécula Se concluye Basado en las simulaciones y referencias Que la mejor configuración espectral de los fotones para este tipo de experimentos Es fotones con forma espectral zinc La importancia de la forma espectral de los fotones Yace en la posibilidad de acceder a la información espectroscópica de la muestra La tendencia de las cuentas en coincidencia en fusión del bombeo Es lineal como predice la teoría Y hay un apagamiento en la señal de TPA Cuando los fotones tienen un largo delay de separación Mi nombre es Freiman Triana Y esta es mi información de contacto Gracias